El secretario general del Partido Socialista y candidato a la Alcaldía, Alberto González, asegura que el presidente del Partido Popular y candidato por este partido ha buscado formar parte de las listas al Senado para conseguir el aforamiento que le permita, dice, eludir la justicia ordinaria en Villarrobledo. Realiza estas afirmaciones González tras conocerse la pasada semana que se retrasaba la declaración de bueno en el juzgado de la ciudad prevista para el pasado día 16, como investigado en el conocido como caso Zahorras. A partir del día de este domingo 28 se ha aforado y eludir la justicia ordinaria que es la que, bueno, la justicia que nos juzga a todos, ¿no? Señala que precisamente este día bueno no se encontraba en situación de aforado al estar las cámaras disueltas, como dice que tampoco estaba aforado cuando se cometieron presuntamente los delitos por los que debe declarar y que se recogen como prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones, recordando que asimismo también se encuentra investigada la entonces teniente de alcalde popular Amalia Gutiérrez. Que ahora mismo y el día de la citación judicial ese día último que tenía, el día martes 16, no era aforado porque ni lo era cuando cometió los delitos, presuntamente, ni lo es ahora. Porque aquí tenemos a dos investigados, a dos imputados, que es Valentín Buenovargas y Amalia Gutiérrez y se les imputan delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones. Alude González a las palabras del candidato a presidir el gobierno de España, el popular Pablo Casado, quien afirma que ha realizado un importante ejercicio de regeneración en el partido, expulsando a aquellos relacionados con la corrupción. En este sentido apunta al candidato socialista que Pablo Casado cuenta en sus listas al Senado con un candidato que actualmente se encuentra investigado por presunta corrupción. Yo me quedé con una frase cuando escuché al señor Casado, al presidente del Partido Popular, decir que había ganado las primarias de su partido porque había hecho un gran ejercicio de regeneración política y que había limpiado, entre comillas, de su partido a los corruptos. Y yo me preguntaba, pero este señor no sabe que tiene en Villarrobledo al señor Valentín Bueno Vargas imputado porque presuntamente ha colaborado en la corrupción del Partido Popular. Y el señor Valentín Bueno Vargas no es cualquiera. El señor Valentín Bueno fue alcalde de esta ciudad que presuntamente fue cuando cometió los delitos. Ahora es, bueno, ha sido senador del Reino de España, pero lo más grave es que va en las listas del señor Casado, al Senado. Recuerda González que la empresa encargada de las obras de arreglo de los 25 kilómetros de caminos, actualmente entre la de juicio, fue la empresa Arción Canteras del Vértice, que fue la misma, dice, que realizó las obras de remodelación de Cospedal en su chalet del Cigarral en Toledo. La empresa Arción fue la que hizo la obra de reparación o la obra de remodelación del chalet de Cospedal en el Cigarral de Toledo, que era la que estaba implicada presuntamente en una trama de corrupción, que era la que presuntamente financiaba el Partido Popular. Bueno, pues, Arción y Canteras del Vértice tienen ramificaciones. Y fue la obra que se hizo, o la empresa que hizo la obra de los 25 kilómetros que el Ayuntamiento arregló en la época de Valentín. También señala que en 2015, al llegar al Gobierno, encontraron una reclamación por parte del Ayuntamiento a Cantera del Vértice solicitando 5.500 toneladas de zahorras que se encontraban en dicha cantera y que, según esta reclamación, pertenecían al Ayuntamiento y que, según González, deberían haber sido utilizadas para el arreglo de los caminos. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando tomo posesión como alcalde, ¿qué me encuentro? Por un lado, una reclamación del Ayuntamiento de Villarroledo, entonces presidida por Valentín Bueno, reclamando 5.500 toneladas de zahorra a Cantera del Vértice, diciendo que eran del Ayuntamiento. Y, por otro lado, una obra que había sido certificada y pagada, donde, presuntamente, se tenían que haber echado esas 5.500 toneladas de zahorra que no estaban echadas. González apunta que, ante las sospechas de irregularidades, encargó un informe pericial que se incluye en el proceso, según el cual existen 114.754 euros sin ejecutar de dicha obra, que supuso un coste total de 430.000 euros, que insiste en que fueron certificados y pagados en su totalidad, por lo que se pregunta dónde está ese dinero, si supuestamente la obra no llegó a terminarse, según el referido informe. Y el informe arroja una cifra de 114.754 euros que faltan en la ejecución de la obra. Yo me pregunto, ¿dónde está el dinero y quién tiene ese dinero? ¿Quién se llevó el dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué se pagó ese dinero si la obra no se hizo? Concluye el candidato afirmando que, en tanto este asunto no se aclare, Valentín Bueno no debería ser candidato a la alcaldía ni al Senado, y espera que, finalmente, el exalcalde de cuenta en el juzgado de Villarrobledo, que dice que es donde, presuntamente, cometió los delitos que se le imputan. Yo entiendo, como candidato a la alcaldía y como secretario general del Partido Socialista en nuestra ciudad, que no podemos tener a un candidato del Partido Popular imputado, presuntamente, por haber colaborado con la corrupción del Partido Popular, y hasta que esto no se aclare, este señor no puede ser candidato. Por lo tanto, también pienso, que este señor debe ser juzgado donde, presuntamente, cometió los delitos, que fue nada más y nada menos que en nuestra ciudad, en Villarrobledo, con el dinero de todos nosotros.